¿Qué es lo que más te gusta hacer con la mamá? Si mi madre tuviera un superpoder, sería volar. Así puede estar en muchos sitios. ¿Y qué comida hace mejor mamá? El huevo. ¿Cuál es el plato favorito que prepara la mamá? Espaguetis. Le gustaría regalarle un viaje por todo el mundo y unos días en el spa para que se relaje. Merece un premio por la madre más guay del mundo. Merece un premio por la mejor madre del mundo. Hacer de transporte cada día, ja, 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 ja. Merece un premio por ser tan cariñosa y tan agradable y porque me ayuda siempre, que lo necesito. Mi mamá siempre me enseña a no pelearme con mi hermano pequeño. Agradezco a mi madre por escucharme mis quejas y pues por querer un montón. Agradezco a mi madre por todo lo que ha hecho por mí. El consejo más importante que me ha dado es buscar a Dios, no tanto por la lógica, sino sobre todo por la fe. El consejo más importante que me ha dado es que siempre confiemos en Dios. Mi hijo es maravilloso. Lo que más me gusta hacer con ellos es jugar y, bueno, hacerles cosquillas también. Lo que más me gusta hacer con mis hijos es pasar tiempo juntos. Mi recuerdo favorito es que fuimos al cine y entramos a la peli equivocada. Mi recuerdo favorito con Esther es Esther, el día que llegó a mi casa. Los varones me enseñaron a manejar el Spotify, el teléfono, a pasar la música del teléfono a la televisión. Aileen me enseñó a ser madre de nuevo. Ellos me han enseñado a disfrutar de cada momento que pasamos juntos. Mis hijas me han enseñado que en los momentos más difíciles siempre tenemos que ver la parte divertida y además que la compañía perfecta sí existe. El consejo que yo les puedo dar para un futuro es que nunca permitan de que nadie les diga que ellos no pueden hacer algo porque ellos pueden hacer todo lo que ellos quieran en la vida y siempre con la ayuda de Dios. El mejor consejo que les daría a mis hijos es siempre, siempre buscar al Señor. No dejar nunca de buscar su voluntad, de leer su palabra, de contar con el Espíritu Santo para tomar decisiones en su vida. Es lo que les dejaría. Música Te quiero mucho desde adentro Y hace con quillitas Tu calor Tú haces La mejor comida La mejor sonrisa Y corazón Te diré que así Mami, 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 sostra mejor Mami, 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 no hay otra como vos Pablito, ¿qué le dirías a tu mami? Que, que, que la quiero mucho